Cuando mi hijo se pierde en el primer control, le busca a la novia, no lo encuentra. Lo buscaron, lo buscaron a la poli... fueron a la comisaría, todos no lo encontraron. Bueno, se tuvo que venir, me dijo que él desapareció. Entramos por vía satelital, buscando el lugar donde fue el recital, buscando comisaría, hospitales, bomberos, nadie sabía nada. Enseguida subimos todas las fotos de él al Facebook y se sumaron mucha gente, muchos testigos que hoy quieren callar. Y después, a los dos días, encontraron un chico ahogado. Primero fue mi hijo, no le quisieron tomar la denuncia. Hay testigos que no, que lo vieron a mi hijo cuando la policía lo llevaba doblado los brazos para atrás, eran cuatro policías y después habrán sumado más seguramente porque yo sé lo ágil que era mi hijo, iba a escaparse como sea. Y sí, se ve que se escapó, que pidió ayuda, que saltó un paredón, entró en un hotel y bueno, lo que decían los policías era estos porteños de mierda, estos porteños de mierda hay que hacerlo mierda. Eso es lo que decía la policía. Hay muchos testigos, pero de la Sota, como el que manda, lo amenazó a todos, nadie puede hablar. Y yo sé que le molesta esto, pero que se quede muy tranquilo porque yo no voy a descansar. Voy a entrar las veces que yo quiero a Córdoba, voy a entrar, voy a salir, voy a entrar, voy a salir. A mí no me va para nadie porque es mi hijo. Y si él está molesto, por lo que yo digo, yo especialmente les digo a De La Sota y a todos los que vienen para abajo que son asesinos. Yo los trato, yo la mamá de Ismael, yo asumo porque a mi hijo me lo mataron, ¿entendés? Mi hijo no se ahogó, a mi hijo me lo mataron. Entonces son asesinos, esas personas son asesinas. Tiene que ser bajada rápidamente del poder donde está. Lo que vi en el recital fue que la policía todo el tiempo reprimiendo, todo el tiempo haciéndonos correr, pegándole a los pibes, a las pibas, o sea, sin ningún tipo de problema de nada. Con la entrada en la mano, caminando y la policía pegándole a todos. La gente se tenía que meter en el medio para sacar a los pibes que estaban tirados en el piso porque la policía les seguía pegando. Que la policía de Córdoba, o sea, no es la primera vez que pasa algo así, que desaparece un pibe, que meten en cano a un pibe por la cara, que le pegan por ser un rolinga, lo que quiera decir, por ir a ver a la renga, porque la policía abusa, abusa y saca provecho de la situación. Lo que sabemos a partir del relato de su compañera, de los chicos que estaban junto con él en la cola para entrar al recital, es que en la requisa previa, en los controles, fue sacado de la cola, fue golpeado, fue tirado al piso por la policía. A partir de ahí, no hubo más noticias hasta el hallazgo de su cuerpo, a pesar de una frenética búsqueda en toda la zona de Villa Rumipal, incluyendo, por supuesto, todas las comisarías. El gobierno cordobés es el que hizo esto porque es el que dirige a la policía provincial. No hay nada que hablar con el gobierno.